Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que todos muy bien. Yo muy contento por estar otra vez, tener la oportunidad de compartir otra receta. Y muy contento por la aceptación que han tenido para mi canal. Ya superamos los 54 mil suscriptores. Muchísimas gracias a todos. Y el día de hoy quiero compartirles una receta de un pan tradicional en la panadería mexicana, que son los gendarmes. Tienen una historia ya muy interesante, la cuestión de los gendarmes. Vamos a ver la receta, una receta muy simple. Y bueno, va a servir también, si ya estás haciendo negocio, para incrementar la variedad de tipos de pan que pudieras tener. Es muy simple, es una pasta prácticamente. Entonces vamos a ver cuáles son los ingredientes. Vamos a recetar, por lo pronto, medio kilo de harina. Harina a todo uso. 250 gramos de manteca, mantequilla, margarina, lo que tengas a la mano. Bueno, 250, no, 300 gramos de azúcar. Vienen siendo una taza y media prácticamente de azúcar. Vamos a utilizar dos huevos. 20 gramos de polvo para hornear, rexal, royal. Vienen siendo dos cucharadas o dos cucharitas. Y vamos a utilizar como saborizante una tapita de baile. Entonces, el procedimiento es muy simple. Hay que mezclar todo, formar una pasta y darle la forma a este tipo de pan. Entonces, aquí tenemos nuestra fuente, nuestro volcán. Y lo único que hay que hacer es agregar todos los ingredientes. Y empezamos primero con el azúcar y la margarina, mantequilla. Y empezamos a deshacerla. Deshacerla. Agregamos el rexal y los huevos para que vayan, para irlos deshaciendo. Y nada más es abatir. Vamos a agregar la vainilla. Y ya, lo que hay que hacer es, únicamente, incorporar todo. Bien, aquí tenemos ya nuestra pasta. Como se fijan, es una masa muy fácil. Y aquí, lo que vas a hacer es, cortar las partes, las bolitas. Normalmente son de 90 gramos, si tienes una báscula. Si no, puedes hacerlo al tanteo. Que sean más o menos uniformes. Y hay que cortar todo. Bueno, ya los tenemos aquí. Ahora lo que hay que hacer es, barnizar. Barnizar con huevo. Muy bien, ya están barnizados. Ya lo único que hay que hacer es, llevarlos al horno, a 200 grados centígrados, poco más de 400 grados Fahrenheit, por espacio de 20, 25 minutos. Bien, aquí tenemos ya nuestros gendarmes. Acaban de salir, fueron exactamente 17 minutos en el horno. En el horno, es una pasta, tiene una consistencia, algo suave, no es dura, tampoco. Está caliente. Entonces vamos, pues a, la prueba. Un poquito a... Muy, muy rico, muy sabroso. Esta es una variedad muy popular del pan. Y calientito, recién salido, mejor. Muy bien, bueno, pues esto es, con esto finalizamos este video. Ya, otra variedad más que se puede agregar a su lista, si ya están haciendo negocio. Y, pues espero les haya gustado. Les pido de favor que lo compartan con sus conocidos. Que me regalen un like, me dejen su comentario. Y nos veremos en más videos próximamente. Cuídense mucho, muchas admisiones para todos. Y nos vemos a la próxima.